Gracias a nuestro queridísimo gran productor Rafael Félix, la cesteta, Lakers, ¿qué pasó ahí? ¿Y eso de Lakers a ganar? No, 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 a menos, sí, pero Nuggets es solo que van a ganar, Nuggets a ganar, sí, está bien, ponte la mano en la cabeza, ojalá y que estén escuchando esto. Nuggets a ganar, Lakers a menos, Rojo de Cincinnati a ganar, Yankees a ganar, Arizona a más, Roque de Houston a ganar. Muchos dirán, pero así que va, así que va, Lakers a ganar, no, Nuggets, Nuggets a ganar, con la cuarteta en pantalla, póngala por ahí directamente, Nuggets a ganar, Lakers a menos, Rojos de Cincinnati a ganar, Yankees a ganar en el día de hoy. La tripleta, Lakers a menos, Rojos de Cincinnati a ganar, Yankees a ganar, el palé en pantalla, mírenlo ahí, Arizona, grandes ligas a más de nueve carreras y media, Astro de Houston a ganar, ese es el palé del día de hoy. Y el directo, eso de Lakers, usted le pone liquid paper, ¿verdad? O papel líquido, ¿se acuerdan de eso? Cuando la gente escribía lapicero, Lakers no es, sino Denver Nuggets, Denver Nuggets a ganar en el día de hoy. Nuggets a ganar en el día de hoy. Reales de Kansas City, señores, es tremenda dama de los guruses a ganar en el día de hoy. Y tenemos los guruponches, Brady Singer a menos de cinco y medio, a menos de cinco puntos, Keegan Akin, Seth Lugo a menos de seis carreras y media. Eso es lo que tenemos en los guruponches. Y definitivamente, bueno, señores, los Lakers hoy no van a ganar, por lo menos no van a cubrir, esos seis puntos y medio no lo van a hacer. Y yo entiendo que los Nuggets de Denver no solamente es que no van a permitir que los Lakers cubran, sino que van a ganar el encuentro. Así que ya ustedes saben. Señores, muy buena suerte, un servidor Juan Frías le trajo todas estas informaciones. Y recordarle que mañana a las 4.30, junto a nuestro queridísimo gran productor, Rafael Félix, estaremos trayéndole más contenido y más pronósticos para que ustedes puedan disfrutar de todo el mundo deportivo. Así que nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!